Bueno, muy bien, información rápida para jubilados. ¿Dónde cobran, queridos jubilados, hoy? Hoy cobran los jubilados nacionales beneficiarios cuyos saberes no superan los 2.812 pesos. Hoy cobran los terminados en 4. Bueno, muy bien. A ver, más información, asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 7. Muy bien. Los empleados municipales, a ver, ¿qué hay? Asamblea. Continúan las asambleas en los dispensarios por falta de recursos humanos, condiciones edilicias adecuadas, de seguridad y de servicio de limpieza, y también las asambleas en defensa civil por deudas salariales, problemas de infraestructura y condiciones de trabajo. Bueno, atención a esta información. El centro va a estar muy complicado hoy. Preste atención a esto. Si puede evitar hoy ir al centro, ni se acerque. A partir de las 10 de la mañana comienzan a concentrarse los gremios que participarán de la marcha convocada por la CGT. Participan las dos CGT, permanecerán cortados los puentes 24 de septiembre y General Paz. También la avenida Colón. Y la concentración mayor será el 27 de abril y Vélez Sárfiel, donde se desarrollará el acto cerca de las 11 y media de la mañana. A las 10 ya comienzan a cortar los puentes y a marchar hacia ese lugar, 27 de abril y Vélez Sárfiel, donde va a ser el acto a las 11 y media de la mañana. Bueno, muy bien. Así que tome nota, no vaya al centro. Va a estar complicado. Si tiene que hacer algo, hágalo rápido antes de las 10 en esta hora, porque después ya comienzan las movilizaciones, etcétera, etcétera. Más información de servicios, esto es para el cambio turístico, el recambio turístico. Habrá restricciones a la circulación de vehículos de transporte de cargas generales, mercaderías y efectivos peligrosos en rutas nacionales de la provincia. La medida operará el sábado 15 desde las 18 hasta las 23.59 y el domingo 16 de 8 a 14. Bueno, muy bien, señores. 9 de la mañana con 21 minutitos.